...8 años como protagonista de una situación muy, muy compleja, porque aparece un hombre mayor en el medio, Mariano, que termina levantando a la chiquita en una parada de colectivos. Granada y La Carra, en Castelar Sur. Todo arrancó allí, donde la nena iba a tomar el colectivo con su mamá, rumbo al club argentino que está ubicado en otra zona de Castelar, desde Castelar Sur a Castelar Norte. ¿Qué pasó? Las cámaras de seguridad detectan cómo este hombre levanta a la nena y la lleva por varias cuadras, cruza prácticamente todo Castelar para alcanzar a la nena hasta el destino final, que era el club argentino. En un momento, abandona a la nena, supuestamente porque, dice, envió una patrulla policial en una de las esquinas, en la zona de Segunda Rivadavia. La cuestión es que la policía llega a la vivienda del acusado, en Saladillo, al 3400, y lo detiene. Detiene a este hombre de nombre Nicolás, que negó la acusación de supuesto abuso, afirmó conocer a la nena, y que se ofreció llevarla hasta el club. Este es el momento en que se ve la nena arriba del auto. Ahí está, ahí está la carita de la menor. ¿Ocho años, Mariano? Ocho años. Es irrefutable de que la nena estaba arriba del auto de esta Renault Scénic, que es un monovolumen de Renault. Y allí la ven, a la nena, tomada por la cámara urbana de seguridad. ¿La mamá deja a la nena dónde? ¿En una parada? No, la mamá va a buscar la tarjeta SUBE, mientras la nena esperaba, que estaba a unos metros de la casa. Y ese es el momento elegido, supuestamente, por este hombre, para... vamos a hablar todo en potencial, porque es un hecho muy confuso. Sí, lo que la vemos arriba del auto del hombre, ¿no? A ver, ¿la conocía, no la conocía? Claro. ¿Se ofreció la nena conocida al hombre? ¿O no? La cuestión es que ya hay una fiscalía, te estoy diciendo, en la unidad funcional número 6 de Morón, que ha abierto instrucciones a cargo de Sergio Dileo por privación ilegal de la libertad y por abuso sexual simple. Te voy a mostrar el momento de la detención. A ver. Este es el momento de la detención en el domicilio de este hombre. Escuchen el audioambiente. Bien, se preguntan por qué lo agarraron, por qué lo esposan, por qué, claro. Ese es el punto y acá viene todo el episodio confuso. La cuestión es que acá, reitero, la imputación de los delitos es muy grave. Por un lado, vos tenés el abuso sexual simple, que tiene una pena de cuatro días de prisión, pero por el otro, la privación ilegal de la libertad a un menor de 18 años tiene una pena de 10 a 25 años, porque es la privación básica agravada. La nena tiene ocho. Tiene ocho años. Pero, Mariano, hay algo clave. Hay algo clave. La madre y este hombre, ¿se conocen? Bueno. Con la familia o alguien. Porque acá la justicia no se tiene que preguntar si la nena conoce a este tipo. Mirá, acá es simple esto. Tiene que ir la madre, el fiscal, dileo, tiene que escuchar a la madre. Si es un conocido de la familia, listo, es un conocido de la familia. No, y además, ¿cómo se llega al abuso? Claro, el tema acá es ¿cómo se llega a la denuncia del abuso? ¿Por qué el fiscal decide imputar abuso sexual simple? ¿Qué elementos tiene para imputar abuso sexual simple? Te digo, si no es un conocido, el caso es emblemático, rarísimo. Y gravísimo. Gravísimo. Si es un conocido, es una apariencia que engaña. Por eso te digo, quiero ser caut. Si es conocido, siempre y cuando no haya abusado. Quiero ser caut. Siempre y cuando no se haya abusado. ¿Puede abusar un conocido también? No, no, bueno, pero el caso que sea también es recontra. ¿Qué son esos elementos que están arriba del auto? No sé qué ahí muestran permanentemente. Este es el auto de esta persona, ¿no? Sí, exactamente. El tema es muy fácil. Desde el punto de vista conocimiento. ¿La madre conoce o no conoce a este tipo? ¿Por qué la nena está arriba del auto? La nena se la ve la imagen. O sea, la imagen es absolutamente clara. Bendita las cámaras que existen. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando empezamos a poner cámaras, decían, no, las cámaras. Si no fuera por las cámaras no descubrimos nada. Porque acá tenemos el recorrido del vehículo, la mamá que va a buscar una tarjeta sube y el tipo este que carga con una nena de ocho años. Ahí está. ¿Nunca había un pedido de un auto, de un servicio, de unas aplicaciones? Bueno, les voy a contar un caso que cubría hace algunos años para el Noticiero de América, unos cuantos años, cuando todavía inclusive el abuso sexual no estaba de alguna manera bien ampliado en el Código Penal y demás. Un profesor mayor de edad se va con una nena de 14 años que era su alumna en Córdoba. Menor de edad. Sí, y son hallados varios días después en un hotel de San Luis. El hombre solamente fue imputado en ese momento por rapto impropio. Claro. ¿Saben por qué? Porque la nena era virgen. Bueno, en ese momento. Pero gracias a Dios la justicia avanzó y mucho, ¿no? En ese momento no se le pudo ni siquiera imputar abuso simple. Claro. Tampoco el consentimiento significaba intención y libertad. Pero la cuestión es porque tenía 14 años la nena. Exacto. Pero la verdad que fue un rapto. Digo, ¿acá se trata de un rapto? ¿Es un rapto esto? Bueno, esta es la imagen clave donde se ve a la chiquita y está Silvina Fernández Rosarno, que es la abogada de Sebastián Galarza, el hombre que está imputado en esta situación. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo le va, buenas tardes? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué nos puede contar? ¿Cuál es el vínculo de este hombre? ¿Qué hacía este hombre con la chiquita, el auto? ¿Qué es lo que usted nos puede aportar? Bueno, ante todo le voy a contestar a Mariano, que hizo referencia a las imputaciones del fiscal Dileo, del cual considero que tiene una carencia de prudencia y temeridad manifiesta en este caso. Porque ¿cómo puede ser que empecemos el miércoles 27 de abril con una situación confusa que ahora vamos a tratar de aclarar? De rapto, entre comillas, porque recién se estaba abriendo la instrucción, y pasar al momento de tomarle la declaración indagatoria a quien hoy está en calidad de detenido, su situación procesal es de detenido... Pero vayamos a algo fácil para que la gente no se entienda. Después vamos con el Facebook, porque siempre tiene la culpa todo el mundo. Contemos qué pasó. Acá hay una chiquita que está en un lugar, viene un hombre con auto y la sube. ¿Qué ocurre es esto? Pablo, le cuento qué pasó, y ahora le respondo a Liliana. Este señor trabajaba en una remisería que se llamaba El Molino. Es remisería. Que había sido contratado reiteradas veces para trasladar a la niña al club donde ella hacía germencia artística, al club argentino de Castelar. Sí. En una... Siempre viajó sola, y siempre viajó con él cuando lo llamaban para prestar los servicios. Es decir, que era habitual que la madre contratara un remis para llevarla a la nena y que la lleve hasta el club. No sabemos si era la madre. Lo que sí sabemos es que en una oportunidad sale el hermano a pagarle el dinero del traslado, que eran unos 350 pesos, y en la segunda ocasión, que recuerda mi cliente, fue la nena con el dinero en la mano. Por lo tanto, existía un conocimiento entre la niña y mi cliente. Bueno, este hombre... Vamos por paso. Este hombre trabaja en una remisería. ¿Trabaja en una remisería? Trabajaba en una remisería hasta el mes de diciembre del 20 de mayo. ¿Esto cuándo fue? ¿Esto cuándo fue? Esto fue el miércoles 27 de abril. O sea, no... 27 de abril. Perfecto. Entonces, trabajaba en una remisería, no tiene nada que ver con este acontecimiento. Trabajaba en una remisería en ocasión que fue contratado para brindar un servicio para esta niña. Bueno, pero perdón, el día que está la niña, esta foto, ¿este hombre estaba trabajando en la remisería o no? No. Bueno, entonces era más remisero, doctora. A ver. Yo fui ingeniero nuclear hace cuatro años, no soy más. Vamos a entendernos. Nos estamos tratando de... Tratemos de no confundirnos. No, no, usted quiere confundir. Este hombre es remisero, hoy no. Vamos a organizarnos. Ustedes preguntaron si había un conocimiento previo entre la niña y quien está imputado como detenido en este momento. Usted dice que sí. Perfecto. Yo digo que sí, y lo dice su declaración indagatoria, Vilauta. Hoy, hoy, no es remisero. Pero no tiene nada que ver eso, porque tenemos que empezar a pensar cuál es el móvil. Ustedes hablaban antes de que hay una sociedad rota. ¿Desde qué momento empezamos a ser todos culpables ante la ley? Cuando todos tenemos la presunción de inocencia. Señora, nadie está culpando nada. A ver, el relato de los hechos es que la madre... Le pregunto, ¿quién me dice remisero? ¿En qué remisería trabaja? ¿No trabaja más en la remisería? Trabajaba en la remisería El Molino. ¿Qué sucedió? Vamos a ordenarlo. ¿Trabajaba en una remisería hasta qué momento? Hasta diciembre del 2021 y después se dedicó a otra cosa. ¿Cuándo sucede este hecho por el cual está imputado? En la semana pasada. No trabajaba en la remisería. Pido un remis y trasladan a mi hijo. Otra cosa es que ya la remisería no tiene nada que ver. Entonces la palabra remisería, no la tenemos que utilizar más. No, sí la tenemos que utilizar porque era la función que él cumplía en ocasión de conocer a la niña. Perfecto. ¿Qué pasó el día 27 de abril? La madre, en una actitud absolutamente displicente, al olvidar, darse cuenta que se olvidó la tarjeta, sube. Deja a la niña sola en la parada del colectivo. Perdón, frenemos acá. Ahora, la mamá se olvida la tarjeta, deja a la nena en la parada y va a su casa a buscar la tarjeta. Exacto. ¿A qué distancia entre la parada y la casa? Según dice ella, eran 50 metros, según dice. Perfecto. Pero el hecho es que la dejó sola. Ahí vamos mejor, vamos con estos hechos, no con los del año pasado. No, pero esos hechos también son reales. A ver, no los vamos a decir virtuales y no prescribieron, nada que ver. No, 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 pero perdón, está la chiquita en la parada, la mamá va a buscar la tarjeta, sube. Correcto. Aparece el señor Galarza. Aparece el señor Galarza, quien en un... Él estaba yendo para su nuevo trabajo. Yo recién tomo el expediente, o sea que... ¿De qué trabaja ahora? Bueno, él estaba... Recién tomó el expediente, por eso le digo. Luego, si puedo mirarlo con más detenimientos, voy a ver en qué está trabajando actualmente. Pero no es remisero. Pero no está trabajando de remisero. Entonces, él se desplaza hacia su trabajo y ve que ella se encontraba en la parada del colectivo. Y la reconoce. Da la vuelta y le pregunta, hola, ¿vas para hacer gimnasia? Ah. Sí, le dice. Bueno, ¿vas a tomar el colectivo? Y pensó él que iba a tomar el colectivo sola. Entonces, se ofreció a llevarla, lo cual él reconoce como una actitud que lo... Error. Absolutamente. Y la nena no dijo, no, estoy esperando a mi mamá. La nena se subió el auto. No dijo nada. No dijo nada. Entonces, como se conocían entre ellos y él consideró que ella estaba en una situación de riesgo, él se puso en una situación de riesgo premeditadamente sin darse cuenta y quiso hacerle un favor para que no estuviera solita en la calle. Sí, bueno, también digamos que dentro de ese margen de error, él podría haber dicho, viven a 50 metros, voy a estar a la casa a ver si hay alguien. Claro. Porque está la nena parada solo en el colectivo y le va a llevar a un club que por ahí no tiene que ir. Y ahora le doy el beneficio de la duda que supongamos que él no recordara la dirección de la casa. Claro, bueno, sube al auto la nena. Antes de eso, en el medio hay una declaración de un vecino que dice haber pasado y haberla visto sola. Entonces, no estuvo dos segundos sola. No, la mamá fue a buscar 50 metros de la tarjeta. Estuvo un rato sola porque no solo la vio un vecino que se fue hasta dentro de la casa, sino que él la vio, dio la vuelta a manzana y la siguió viendo. O sea que entre que fue y volvió, la madre la dejó sola y en riego. En la parada. O sea, el señor Galarza sube a la chiquita al auto. ¿Dónde van desde ahí? Bueno, de ahí se desplazan muy pocas cuadras porque en ese momento la niña se dio cuenta de que la mamá había o recordó o asumió la situación o lo que fuera, recordó que la mamá la estaría esperando. Entonces le dijo, mirá, se habrá puesto nerviosa, habrá llorado, entonces él le dijo, bueno, mirá, acá, si vos querés estar segura, hay un patrullero, justo había un patrullero, la dejó y la nena fue rescatada en ese momento. ¿A 300 metros del lugar donde la subió? Exacto, exacto. No en el club. No en el club porque la nena le transmitió, me acuerdo, esto es mi interpretación, porque no tenemos cámara Gésel aún. Claro. Ahora, ¿por qué? Disculpeme, ¿no? Sí. Digo, ¿qué mérito encuentra preliminarmente en la aprehensión el fiscal Dileo para imputar abuso sexual? Absolutamente ninguno. ¿Un testimonio? ¿Sabe por qué? Yo no puedo entender cómo transformamos. Una situación preventiva, que me parece correcto para la averiguación de qué es lo que está sucediendo, dentro de lo que es el principio de inocencia que tenemos todos... Eso está claro. ...juga desde el punto de vista también que la madre se negó a que la niña fuera reconocida por el médico legista. Está bien, pero digo, por algo el fiscal, digo, los fiscales no imputan por imputar. ¿Sabes qué pasó? Mariano, te voy a explicar. La gente que recibe a la niña en el momento que está en la puerta de su casa, hasta que va caminando al patrullero y llama al 911, empezó a incorporar un valor agregado al testimonio de la criatura. La criatura dijo, solo me tocó la pierna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dijo la nena? Perdón. Solo me tocó la pierna. Bueno, pero doctora, perdóneme, si tanto lo conoce a este hombre que fue tan generoso y la llevó tantas veces, y él ve que la nena se pone mal y tiene tanta confianza con la familia, en vez de entregarla a un patrullero le entrega la mamada. Bueno, pero imaginémonos... ¿Cuánto circularon? ¿300 metros nada más? Nada. Imaginémonos una situación delirante de la cual estoy completamente de acuerdo con ustedes, que no debió suceder. Claro. Pero él vio a la niña en una situación de riesgo y consideró que quería ayudarla. Está bien, pero yo le voy a decir una cosa. En un momento de la sociedad argentina, donde a un nene en un colegio ni siquiera le cambian los pañales... Sí. Totalmente de acuerdo, Mariano. No lo llevan al baño, dejan entrar a la nena sola al habitáculo del baño. Sí. No tocan ni un... pero nada, ni el papel higiénico, una maestra, un hombre desconocido, porque es un desconocido para la nena, por más que... La llevó al club, qué sé yo. La llevó al club. Tocarle la pierna. Tocarle la pierna es un abuso. Pero... ¿Qué quiere que le diga? Esperame, Mariano, esperame ahí, porque no... Hay que ver cuál es la intencionalidad, porque tocar la pierna a una persona no es solamente... No tiene que tocar nada. Espera... Pero, doctora, no tiene que tocar nada. Espera que paramos. No, nada. Puede haber sido eso. No tiene que tocar nada. Bueno... No le estoy diciendo que a una maestra no le cambia los pañales a un nene. Pero nos estamos... ¿Para qué le va a tocar la pierna, doctora? Nos estamos yendo al pasto. No, no, no. No, no. No estamos yendo al pasto. No, absolutamente. Porque cuando le preguntaron a la niña, por eso me pregunto, ¿cómo pasamos del 27 de abril a solo, ella dice, solo me tocó la pierna cuando pudo haber sido, esperá que ya te dejo. Bueno, pero eso es... Esperá que ya te dejo. Eso lo porta usted en un libreto divino. Esperá, eso no lo dijo. Bueno... Eso lo inventa usted. Eso lo analizo yo en el contexto de que mi cliente es inocente. Yo también puedo analizar mil cosas que no sé si son ciertas. Perdóname. Mi cliente es inocente. Pero lo que quiero responderle a Mariano, ¿cómo llegó el fiscal a considerar? Y es la pregunta que no hace. Sin ningún tipo de prueba. Pero, perdón, la madre que tanto conocimiento tenía de este señor cuando era vencero y de tanta confianza, ¿qué dijo? No, error. Ella no tenía conocimiento porque ella no contrató, puede ser que lo haya contratado por teléfono, pero el único que lo conocía era el hermano, quien una vez salió del domicilio y le pagó. Perfecto. Entonces ese va a ser un testigo que voy a llamar para que considere que hay un conocimiento básico. En estos tiempos en donde, parte de lo que decía Mariano también y Pablo, en estos tiempos en donde si hay un menor se lo resguarda y hay un mayor involucrado se lo aprende, lo detiene hasta tanto se constate, no es descabellado. Pero estamos en una sociedad al revés, estimado, porque hemos ahora, estamos tan preocupados porque todo es violencia de género, todo es abuso sexual. Cuando las cosas no son ni blanco ni negro y hay una cantidad de matices que hay que tener en cuenta. Perdónenme, chicos, no necesitamos un mensaje. Yo prefiero un fiscal que investigue y no comerme la historiecita de un señor generoso que para con auto y se va a tener 8 años y la lleva a dar una vuelta. Está bien que investigue. Doctora, perdón, si usted está con ese tipo de sociedad, defiende usted eso. Estoy mirando la imputación, estoy de acuerdo con vos, Pablo, pero estoy mirando la imputación y de dónde se observa que entre le tocó la pierna y le tocó la entrepierna hay un abismo y un océano. Una nena de 8 años y como dice el doctor Jesse, no hay que tocarle ni la pierna, ni la entrepierna, ni subirla al auto, doctora. Pero cómo la subís, a ver, si la quiere subir al auto, le das la mano. Eso es abuso también. Estaría tan suelta de lengua si fuera su hija. Pero, ¿qué tiene que ver que sea o no sea mi hija? Una nena de 8 años que no tiene discernimiento. Yo también llamo a Remis para que la vayan a buscar al colegio y no por eso voy a decir que porque le tocaron una pierna o le tocaron una mano para subir al auto, la están abusando. Perdón, recapitulemos, pero si no confundimos. Acá hay una mamá que está con una criatura que la tiene que llevar a un club. Que la dejó sola en el medio de la calle a las 2 de la tarde. Usted se pone tan sensible con la mamá que fue a buscar una tarjeta y no la sensibiliza que un tipo que ni la conoce la lleve en un auto y le toca una pierna. No lo haría. No me da una sensiblería barata de algo que no corresponde, doctora. No, por favor, no me falte el respeto. Usted quiere poner a la madre en un lugar que no corresponde. Bueno, no me falte el respeto. No, a usted me falta el respeto a mí, a la gente, a la gente defendiendo a cualquier cosa. Estoy mostrando una realidad, que la sociedad está tan rota, como dice. No, no, que hay gente que defiende... Que ya no podemos ni siquiera ayudar a nadie en la calle por temor a que nos denuncie. Doctora, tocarle la pierna a nadie de 8 años a ayudar a la gente. Pero le puede haber tocado la pierna como se lo puede haber rozado. Estaban en un auto. Pero esto lo está inventando usted para defender a un tipo. Yo no estoy inventando nada. Nuevamente no me falte el respeto. Pero perdón. Tengo acá la declaración, la declaración indagatoria del cliente. Perdón, usted me dice lo de rozar. Usted lo está inventando. Yo no estoy inventando, estoy diciendo lo que dice acá. Acá dice la criatura que indicó. ¿Qué dice la declaratoria, doctora? ¿Qué dice? Solo me tocó la pierna. Bueno, no la rozó, como acaba de inventar usted. La tocó. Solo me tocó la pierna. ¿Le gusta? ¿Así? ¿La tocó? Pudo haber sido, como pudo haber no sido, pero también pudo haber sido. Esperá que ya freno. Pero esto lo inventó usted. Pero eso no es que lo inventó yo. Es una posibilidad entre mil. Entre mil, no vayamos a la que usted le conviene. Como también pudo haberle dicho, subí, vení, subí. ¿Iba en el asiento de atrás o adelante? Adelante. ¿Y por qué? Si era el remisero la lleva adelante. Porque él no tenía ninguna intención de actuar como remisero. Simplemente la vio en una situación del riesgo. Está bien, pero si yo soy el taxista habitual, ya no trabajo de taxista y veo a alguien conocido, subí que te llevo. Hago una pregunta. No siquiera lo pensó. Ustedes tienen hijas. Ustedes tienen hijas. Sí, claro. Bueno, si un tipo le toca la pierna a tu nena, ¿a vos te preocuparía? No, sí. Además de eso, si se la lleva en el auto, sin mi consentimiento, por más que ella esté en la vereda, yo lo denuncio directamente. Perfecto. Bueno, bueno. Acá hay padres, doctora. Porque usted... Con las cosas que estén perdidas. A ver, un padre del colegio puede, de alguna manera, llevar, ofrecerse a llevar porque lo conoce. Y ni lo haría. Ni lo haría. No, pero te llaman y te avisan. Sin la autorización de la mano. Pero el tema del tocamiento en una pierna, hoy por hoy, el contacto físico es totalmente duro. ¿Cuántos años tiene el señor Sebastián Galarza? Eso nunca debió suceder. 34 años. ¿Estamos de acuerdo? Y la nena, 8. Sí, 34. Expliquemos, la nena y la mamá están en una parada. La mamá no encuentra su tarjeta, sube y va 50 metros a su casa a buscar la tarjeta. En ese momento la chiquita queda en esa parada. Pasa un señor Galarza que trabajó hace un tiempo en una remisería y no trabaja más y para y le dice, ¿dónde vas? Al club te llevo. A los 300 metros la nena, 300 metros es supuestamente lo que dice este señor, la nena se da cuenta que había quedado su mamá, se pone mal y la entrega a un patrullero este hombre, porque había una patrulla por ahí. Y la nena, lo primero que dice, que este hombre le tocó una pierna o algo por el estilo. Cuando le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Qué pasó? Ella relató los hechos y le preguntaron, ¿pasó algo más? Solo me tocó la pierna. Ahora, ¿cómo pasamos del relato de la niña que aún no ha tenido su cámara GESEL como corresponde? O sea que no es válido aún. Pero ella lo manifiesta espontáneamente y yo le creo. ¿Cómo pasamos del 27 de abril a ese relato, al 30 de abril, le tocó la entrepierna? Bueno, es una nena de 8 años. Vamos a saludar a Adriana Reiser, que es la mamá del hombre que está detenido. Sebastián Galarza, ¿es así? Señora Adriana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, lo escucho muy bajo, discúlpame. Ahí le levantamos un poquito. Adriana, gracias por aténdonos. ¿Qué nos puede contar usted? No, prácticamente no lo escucho. A ver, ahora. Un poquitito mejor. Bueno, ¿qué nos puede contar de lo que está pasando su hijo, señora? No, no, discúlpame, pero lo escucho demasiado bajo. Ya corregimos, ya corregimos. A mí lo que me gustaría saber, doctora, es lo siguiente, mientras arreglamos la comunicación. ¿Por qué la deja a los 300 metros y no la lleva a destino? Claro. Lo que él manifiesta es que la niña le empezó a contar que la había dejado la mamá, que iban justamente, el destino era ese club. Por eso, cuando él le preguntaba, ¿vas al club? Sí, voy al club. Era donde iban a ir. ¿Por qué no volvió al lugar de partida, digamos? Porque la nena se puso nerviosa, se manifestó incómoda. Entonces él decidió, porque se acordó de la mamá, entonces decidió, bueno, está bien, quedate tranquila. Pero yo pego la vuelta y digo, tranquila, que volvemos para el mismo lugar. Bueno, pero da. A ver, es una... Con un policía se va a asustar más todavía. El caso es raro. En un hecho confuso, que nunca debió suceder, ¿estamos de acuerdo? Él lo reconoce. Claro que no debió suceder. Porque él se puso en riesgo, por ayudar a la criatura que pensó que estaba en riesgo, él mismo se puso en riesgo. Y no cumplió el cometido. Y no cumplió el cometido. Porque no podemos ser acusados de absolutamente de todo, cuando no hay malicia, no hay dolo.